Autoridades dominicanas aseguran que nadie tuvo la intención de matar a Big Papi. El blanco de estructura ejecutora era un amigo de David Ortiz y con quien compartía la misma mesa. Ese amigo es Sixto David Fernández. Según investigadores, la persona que lo quería muerto es su primo, Víctor Hugo Gómez, quien presuntamente ordenó el asesinato convencido de que Fernández fue quien lo entregó a las autoridades dominicanas por narcotráfico en 2011. Víctor Hugo Gómez es un peligroso prófugo de la justicia norteamericana por pertenecer al terrible y reconocido carter del Golfo. La supuesta confusión se originó con esta foto de Fernández, tomada y enviada al pistolero Rolfi Ferreira momentos antes del disparo para que lo identificara. La policía dice que en ella Fernández parecía estar vestido con una ropa similar a la que llevaba puesta Big Papi esa noche. Él no tiene un pantalón blanco. Eso que usted aprecia ahí, como decía el señor procurador, no es más que algo que hay como una hielera encima de la mesa. La imagen la tomó Alberto Rodríguez Mota. Video de vigilancia muestra que llegó al bar a las 5.30 de la tarde. Una hora después llegó Sixto David Fernández. David Ortiz llegó al lugar cerca de las 7.30 de la noche. Al mismo tiempo el pistolero y otros implicados se ven aparentemente finalizando detalles del ataque en una estación de gasolina. 9.40 sonó el disparo. Big Papi cae herido. Sixto David a solo pies de distancia. Todos los testigos corren despavoridos, menos Alberto Rodríguez Mota. Él es una de las tres personas que continúan prófugas. Su madre le implora que se entregue. Quiero que tú aclare esta situación, porque ese señor no se merece que le hiciera ningún daño. Autoridades dominicanas informaron que el presunto actor intelectual, Víctor Hugo Gómez, se encuentra en Estados Unidos al momento y desde acá planificó el atentado.